Hola que tal, mi nombre es el guacho pariente, y seguimos aquí a caballo, vamos a grabar un poco nada más, porque queremos contar una canción aquí a caballo, que se llama el endiablado, ok, ahí lo va, y dice, Con el polvo no se juega, pero si lo he consumido, más cuando lo tengo enfrente, por el amor de mis amigos, y por lo gargante el vino, y andando bien un endiablado, no me asustan los madrasos, ¡Oh no! Mas si estoy en un hotel, y una morra entre mis brazos, al fin que no ser eterno, ni mi cuerpo es pa' zapatón, No rato con gasolina, pero también no soy llave, como si fuera en turbina, los dos tabiques se me abren, mañoso, no cabe duda, compitas, ustedes saben, ¡ahí está! ¡Cierro!